Bueno, pues vamos a dar paso a las siguientes ponencias. Con nosotros está Guillermo González Martín, que pertenece desde 2004 al Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos. Trabaja en la Subdirección General de Promoción de las Bellas Artes desde 2006. Tras varios años acumulando experiencia como coordinador de exposiciones temporales, en 2014 asumió la jefatura del área de exposiciones, pasando a dirigir al equipo que se encarga de hacer realidad todos los proyectos expositivos que se presentan en Tabacalera Promoción del Arte, en Madrid. Fue el primer coordinador del proyecto Oral Memories que va a exponer, gestionando las dos primeras campañas de entrevistas y supervisando el resto de ediciones que se han realizado posteriormente, incluyendo también la renovación del portal web y de la propia imagen del proyecto que se ha lanzado recientemente este año, en 2019. Quiero agradecer que haga un hueco en su apretada agenda, porque realmente Promoción de las Bellas Artes no para y ha tenido una predisposición estupenda para venir aquí con nosotros. Entonces, te lo quiero agradecer, Guillermo. Y va a exponer, como os hemos comentado antes, uno de estos ejemplos que no queda reflejado en la base de datos de nuestro proyecto, pero que es interesantísimo, que pertenece al siglo XXI y que esperamos que os guste. Hola. Pues buenos días a todos. En primer lugar, por supuesto, tengo que dar las gracias al IPCE, al Instituto, a Isabel, a Eva. Gracias por tu presentación estupenda. Y yo he encantado de estar aquí y salir un poquito de mi rueda de hámster habitual, que vamos un poco como locos con los que nos dedicamos un poco a las exposiciones temporales. Entonces, pues al final vivimos ahí en una vorágine un poco alienante. Entonces, bueno, pues me encanta a veces tener la oportunidad de contar las cosas que hacemos y tal, porque es algo que te reconcilia un poco con el trabajo. Bueno, pues yo he venido a contaros, hablar de Oral Memories. Antes de hablar de Oral Memories, quería hacer una minimísima presentación de dónde vengo y quién soy. La Subdirección General de Promoción de las Bellas Artes es una subdirección hermana del Instituto. Pertenecemos a las dos unidades, a la Dirección General de Bellas Artes. Y nosotros nos dedicamos fundamentalmente a la organización de exposiciones temporales de arte contemporáneo español. Durante un tiempo hicimos otras cosas, pero desde 2010, del momento en que Begoña Torres asumió la subdirección, nos hemos focalizado muchísimo en lo que realmente era la esencia de nuestra unidad, que era la promoción del arte español. Y sobre todo estamos trabajando como locos en sacar adelante el proyecto Tabacalera Promoción del Arte, que no sé si conocéis, pero bueno, trabajamos a veces en otros espacios, pero fundamentalmente nuestras exposiciones se presentan en este edificio de la antigua fábrica de tabacos de Madrid, en el que compartimos edificio, compartimos el espacio con el Centro Social Autogestionado y nosotros somos la parte institucional que nos dedicamos, como os digo, al arte actual español y latinoamericano en general. Entonces, dicho esto, también tengo que decir que la Subdirección General de Promoción de las Bienes Artes también tiene una serie de líneas de trabajo abiertas que van focalizadas a esa promoción del arte. Digamos que el objetivo final de todas nuestras acciones es facilitar la difusión y la promoción del arte español. Como veis aquí en la presentación, pues también desde esa Subdirección se dan los Premios Nacionales de Fotografía, de Artes Plásticas, el Premio Nacional de Moda, que se acaba de fallar, y el Premio Velázquez, que también va a ser en breve la próxima reunión. También se hace un programa de ayudas a la promoción del arte español, que actualmente se focaliza, se materializa, mejor dicho, en unas ayudas a las galerías que llevan a artistas españoles al exterior, a ferias en el exterior, y también tenemos una serie de proyectos específicos. Voy a ver si funciona este enlace, a ver qué pasa. Esta es la maravillosa web del Ministerio, en la que, bueno, pues aparecen una serie de apartaditos con nuestras actividades fundamentales. Entonces, hay una serie de proyectos que están aquí colgando, al margen de las exposiciones, que son este, por ejemplo, La Voz de la Imagen, que también ha mencionado Anabel, que es un proyecto primo-hermano de Oral Memories. Aquí está Oral Memories y Localizart. En fin, estamos un poco tratando de llevar a formatos web una serie de necesidades que hemos detectado en el sector. Como os decía, el proyecto Oral Memories surge en ese contexto de proyectos paralelos a nuestra actividad habitual expositiva que detectamos que eran necesarios. Entonces, en 2012, se empezó a poner en marcha de forma paralela el proyecto La Voz de la Imagen, que buscaba rescatar testimonios de fotógrafos españoles ya bastante entrados en años, cuyo testimonio estaba próximo a poder desaparecer. Y entonces se puso en marcha este proyecto, que desgraciadamente está un poco en stand-by, no hemos podido continuarlo por una serie de motivos administrativos que no voy a sacar aquí porque no me apetece entrar en eso. Pero, por un lado, se lanzó La Voz de la Imagen y se empezó a trabajar en Oral Memories, que Oral Memories se puso en marcha, ya os digo, bajo la dirección de Begoña Torres y también con la participación destacada de Antonio Sánchez Duengo, que por aquel entonces era el jefe de área de exposiciones. Y la idea aquí que buscábamos era crear una especie de archivo visual de entrevistas a artistas españoles. Y aquí entramos en el tema este de los emergentes y la media carrera. Porque sí que es muy importante para nosotros hacer un respaldo a esos artistas que de pronto han dejado de emerger y que se quedan en un limbo extraño en su carrera profesional y si no reciben los suficientes apoyos corren riesgos de que su carrera profesional se estanque. Entonces, la media carrera para nosotros es muy importante. Y de hecho, la programación de tabacalera, en gran medida, siempre se ha nutrido de artistas que están en ese momento vital, más que de los artistas emergentes que reciben una serie de ayudas por parte de INJUVE, de otro tipo de organismos, y que siempre para esos inicios de carrera se les respalda de alguna forma más activa. Entonces, en Oral Memory se quiere recoger eso. No se trata solo de entrevistas, como veremos un poquito más adelante, sino que también es un proyecto que buscaba desde el principio la idea era hacer una especie de portal en el que se recopilara información sobre esos artistas. Es decir, se les pudiera incluir imágenes de sus obras, una serie de declaraciones e intenciones, enlazar a sus webs, en su currículum, etc. Esa fue la idea inicial. Entonces, ¿qué objetivo buscábamos? ¿Por qué empezamos a hacer Oral Memory? Como os decía, nuestro objetivo siempre es tener en mente la promoción de los artistas, pero nos parecía de pronto muy interesante darles la oportunidad de hablar, porque estamos hablando de artistas plásticos, artistas visuales, con los que normalmente interactuamos a través de su obra. No tenemos la oportunidad de verles, como decíais antes, de verles hablar, de verles comentar sus propios intereses, sus preocupaciones. Entonces, esto es uno de los motores del proyecto. Pero también nos parecía que había una doble finalidad aquí, al margen de la promoción, también hay un tema de documentación e investigación que estamos generando y que somos conscientes que ya a día de hoy hay muchos investigadores trabajando, utilizando nuestras entrevistas de Oral Memories. Y también se pensó desde el principio en darle una vocación internacional a esta historia, porque una de las claves que consideramos importantes aquí es tratar de crear un trampolín de visibilizar el trabajo de muchos artistas españoles en el extranjero, en otros países, en otros mercados, y abrirles otras puertas. Entonces, cuando se pensó en las entrevistas, pensamos una entrevista con un formato homogéneo, voy a ir contando, pero es una entrevista relativamente corta, según se mire, son como unos 8 o 9 minutos, con un cuestionario cerrado, que todos los artistas contestan más o menos igual y que se les diera la opción de incluir imágenes de obra. Eso fue un poco lo que se creó. ¿Cómo seleccionamos a estos artistas? Pues los criterios, no se buscó un comisariado externo, sino que a través de nuestro propio conocimiento del sector se realizó una selección con criterios lo más objetivos posibles. Cuando se habla de arte no existe la objetividad absoluta, por supuesto, pero sí que seguimos una serie de criterios que tuvieran un cierto reconocimiento de la crítica, que hubieran tenido recientemente exposiciones o premios o algún tipo de refrendo institucional o del propio mercado. Y luego todo eso teniendo en cuenta una serie de elementos o de factores, que pueden ser que hubiera paridad de género, que hubiera una representación de las diversas generaciones, de diferentes edades. También queremos que aparezcan representados diferentes medios de expresión, aunque evidentemente los artistas hoy día no son escultores ni pintores estrictamente, en la mayoría de ellos, pero sí que hubiera como exponentes de diferentes disciplinas artísticas. Entonces tenemos artistas sonoros, tenemos videoartistas, tenemos escultores, pintores, artistas urbanos, artistas de acción, de performance, tenemos un poquito el catálogo, lo vamos ampliando un poco también teniendo en cuenta esos criterios. Y adicionalmente, puesto que nosotros estamos en el Ministerio de Cultura, también quería, del Estado español en general, también queríamos hacer algo que cubriera todo el territorio. Porque sí que es verdad que Anabel ha pasado por algunas iniciativas que ya existían a lo mejor en 2012, algunas de ellas, como puede ser el Archivo de Creadores de Madrid, que tiene Matadero, pero de pronto echábamos en falta algo que recogiera como la totalidad del territorio español. O lo que has puesto tú de desvaluar, que eran artistas de Baleares, pero echábamos en falta eso, una visión más global. Y bueno, pues os voy a decir, pues quería comentar aquí algunas dificultades que tuvimos inicialmente, concretamente yo mismo, que fue el agraciado con la primera coordinación del proyecto, ya os digo, en 2012, porque claro, llamar a puerta fría a una serie de personas para, mira, es que te vamos a hacer una entrevista que va a ser muy bonita, mira, te paso un cuestionario, va a ser un proyecto estupendo, pero que estábamos construyendo algo de la nada, o sea, no había nada que yo les pudiera enseñar a estos artistas, decirles, mira, esto va a molar mucho, apúntate que yo creo que va a merecer la pena. Entonces, hubo una cierta reticencia de los artistas, incluso, por supuesto, los artistas contemporáneos se caracterizan por su espíritu crítico, escepticismo ante las instituciones particularmente, entonces, el hecho de que el ministerio les llamara y les dijera, oye, que te vamos a grabar una entrevista, también generó algunas, bueno, pues algunas dudas, y hubo gente que directamente nos mandó la mierda, o sea, no lo voy a decir con otras palabras, porque fue así, entonces, y luego hay otra cosa curiosa, y es que, claro, estamos con personas que normalmente no están acostumbradas a expresarse de forma, bueno, pues de forma oral, entonces, hay quien, por supuesto hay gente que sí, pero luego hay artistas de este mundillo que son tímidos, y entonces, tuvimos también casos de gente que repitió las entrevistas tres veces porque no había forma de que se expresaran, o gente que nos dijo que no claramente porque no querían hablar, porque no, pues yo mismo tampoco me hubiera costado, o sea, que tiene su intringul es enfrentarte a una cámara y hablar de ti mismo durante un buen rato, ¿no? Entonces, y por otra parte, también nos surgieron algunas dificultades de carácter técnico, porque nosotros, como os mencionaba, nos dedicamos a gestionar exposiciones temporales, y no es lo mismo, pues, hacer un proyecto de grabación de entrevistas, nos tuvimos que poner un poco al día y ver qué necesidades nos iban a surgir. Y por último, la gran dificultad, no gran, pero otra de las dificultades que se nos plantearon es que desde el principio queríamos que el proyecto estuviera vinculado a Tabacalera, y, bueno, si conocéis Tabacalera, las zonas de las exposiciones es la zona domesticada de Tabacalera, pero hay otros espacios salvajes en los que se grabó este proyecto, se está grabando este proyecto actualmente, y que es un lugar donde no hay luz artificial, donde no hay ningún tipo de climatización, y donde uno graba como que graba en medio del campo, ¿no? Entonces, os pongo aquí una imagen de la planta segunda del edificio, donde se han grabado la mayor parte de las entrevistas entre la segunda y la primera planta, que son lugares, pues, con las ventanas rotas, el falso techo que se te cae en la cabeza, y con una serie de problemas de que el equipo que llevaba la productora de vídeo, por ejemplo, pues tenía que ser completamente autónomo, porque no hay ningún enchufe que funcione en esa zona, ¿no? Entonces, esto también fue uno de los retos del proyecto, y, de hecho, una de las grandes condiciones de Real Memories es que solo podemos grabar en verano, porque ahí no hay quien se suba a partir del mes de octubre, y mucho menos sentarte a hablar, y, por supuesto, la luz que tienes es nula, ¿no?, a partir de una cierta hora. Entonces, bueno, ahora vamos a seguir hablando de otras cosas, pero bueno, os he puesto aquí el tema del formato, ¿no? Este es el formato de la entrevista. Inicialmente, se planteó una entrevista muy larga de 19 preguntas, algunas un poco peregrinas, que fuimos un poco puliendo a medida que se hacían las propias entrevistas, descartamos algunas preguntas porque no funcionaban. Entonces, a medida, a lo largo de los años que el proyecto ha tenido un recorrido, como os iré contando ahora, hemos ido eliminando preguntas y hemos ido puliendo un poquito el contenido, ¿no? Entonces, de las 19 preguntas originales, se pasó enseguida a la segunda edición, a 13, y se cambió la formulación de algunas de ellas que no tenían mucho interés al final, ¿no? Y quería destacar, puesto que me encuentro en este entorno un poco específico, ¿no?, de la conservación de las obras, que, claro, son preguntas que están, la entrevista de la Memories está enfocada a otras cosas, en principio está más dirigida a que los artistas nos hablen de sus planteamientos teóricos, de sus grandes conceptos, de sus influencias, de sus hitos en su carrera, de, bueno, de una serie de aspectos que tampoco tienen una relación directa con la conservación de las obras. Pero, de las 13 preguntas, como os decía, quizá hay tres que tienen un poquito que ver y según la respuesta de los artistas quizá hay algunas cosas interesantes que rascar, Porque sí que se les pregunta sobre, inicialmente se les preguntaba por técnicas y soportes, pero luego vimos que era un poco anticuado aquello y que le debíamos preguntar por medios, entonces les preguntamos por sus medios de expresión, se les pregunta también por el taller o el estudio que también es una pregunta que nos estamos replanteando porque todo el mundo dice mi ordenador y se le queda tan ancho y se le queda tan ancho porque hay quien no porque tiene taller todavía pero hay gente que no, es una pregunta un poco quizá irrelevante en algún caso y luego es interesante porque les preguntamos por el proceso de trabajo y hay quizás donde más puede aportar, porque según quién pues hay quien entra en más detalle de cuál es su proceso de trabajo en cuanto a materiales o en cuanto a técnicas. Sí que os digo que el cuestionario se les envía de forma previa a los artistas, ellos saben cuando llegan ahí a Tabacalera a ese serial que es la parte de arriba de Tabacalera, saben que les vamos a preguntar, no se enfrentan al tema y sin saber nada. Llegamos al siguiente punto que yo creo que voy a pasar por encima porque en la siguiente ponencia yo creo que nos vamos a informar mucho mejor pero sí que os comento que por supuesto desde el principio fuimos muy conscientes de que este era un aspecto del tema de los derechos de autor, de la propiedad intelectual, etcétera y entonces se consultó a nuestros servicios jurídicos y nuestra consejería técnica nos elaboró un documento que tenemos en fase de revisión porque tenemos que actualizar los cambios legislativos recientes sobre todo con el tema de la protección de datos pero sí que tenemos una autorización firmada por cada uno de los artistas en los que por un lado nos permiten el uso de su imagen personal para este proyecto únicamente por supuesto por otro lado nos dan sus datos personales y sus enlaces a sus webs sus currículums etcétera y por supuesto nos autorizan a la reproducción de sus obras en el siempre por supuesto dentro del marco específico de oral memories ¿qué ocurre cuando los artistas están en Vega? pues nada ningún problema nosotros tenemos un acuerdo anual con Vega y en ese acuerdo está recogido también la reproducción de las obras en oral memories y los que no lo están pues en el documento que se les hace firmar aparece esto y que no hay una contraprestación económica en esa cesión de derechos específica para oral memories yo estoy muy interesado en saber cómo lo vamos a replantear ahora el tema de los derechos a continuación así que os digo que pasaré un poco por encima más cositas a ver vale entonces sí que quería contaros que las cosas parece que a veces se hacen solas y que esto tuvo mucho trabajo de coordinación y gestión por un lado lo que os decía al principio que contactar con los artistas no siempre es fácil encontrar sus contactos algunas personas son muy accesibles otras no tanto tuvimos que encontrarlos a través de las galerías luego resulta que el artista estaba en Bali y nos quedó esto seis meses después y bueno en fin es que no es tan sencillo a veces encontrarla según que artistas en paralelo tuvimos que por supuesto que contratar la producción de vídeo que no solamente era la filmación sino todos los procesos posteriores de edición y en un momento dado casi a punto de organizar todo el tema porque ambas cuestiones el contacto con los artistas y la organización del trabajo de la productora por supuesto había que encajarlo en un calendario absolutamente milimétrico para minimizar costes y que el proyecto se grabara en unos poquitos días todos allí en tabacalera metidos durante un montón de horas para concentrar las sesiones de grabación en pocas horas en pocos días y que se pudiera hacer todo entonces casi llegando a este punto dijimos bueno ¿y quién hace las preguntas? entonces tuvimos que tirar de una colaboradora que es periodista y que es una excelente entrevistadora y que es la persona que ha hecho las 100 entrevistas de Oral Memories a día de hoy o sea que la verdad que es una crack se llama May Gañan entonces no quería dejar de mencionarla bueno pues entonces llegamos por fin a la primera campaña de grabación que fue en septiembre de 2012 esta es una imagen de los preparativos para la primera entrevista de Oral Memories que fue al artista Oscar Carrasco en esta primera campaña se grabaron en unos poquitos días 27 entrevistas y bueno pues esto es un poco los medios que veis que eran muy escasos hasta las sillas las sacamos de lo que hay por ahí tirado en la fábrica y no que es un poco lo que le pega al tema vale entonces una vez que grabamos todos los todos los vídeos como comentaba pues hay unos trabajos posteriores de postproducción etcétera y un entretenimiento muy interesante en revisar todos los vídeos que nos van mandando los los realizadores ¿no? que por supuesto pues claro enfrentar a una persona a una entrevista oral así pues sin anestesia pues a veces hay cosas que dicen que no que no merecen la pena en absoluto o que hay que cortar por todas partes bueno en fin que es un trabajo de edición importante y que también nosotros teníamos que participar muy activamente pues indicando qué tipo de cosas queríamos que eran interesantes o no por supuesto el coordinador en este caso al principio era yo pero bueno luego ha habido otros compañeros estaba presente en la entrevista y estaba muy atento un poco a todo lo que iba sucediendo para también saber un poco de qué habló cada artista en cada momento y como os comentaba el proyecto tiene esa vocación internacional y desde el principio se planteó que los vídeos estuvieran subtitulados al inglés y que la web tuviera la traducción al inglés entonces también hubo que realizar ese trabajo y luego la parte más entretenida de todas sin duda que era conseguir las imágenes de las obras porque estas imágenes se pidieron con posterioridad a la grabación de las entrevistas lógicamente porque si la artista o el artista habla de un proyecto concreto es de ese proyecto concreto lo que nos tiene que enviar material entonces como os decía el seguimiento de la petición de esas imágenes a los artistas ya es una epopeya en sí misma porque hay gente muy facilitadora y que está muy pendiente de todo y gente que se olvida y que no te lo manda jamás entonces esa es la persecución ya en algún punto lo que hemos tenido que hacer y bueno pues incorporar esas imágenes a los vídeos pues también tiene su arte el tratar de encajar lo que se dice con lo que se ve y esas cosas y en paralelo pues empezamos a generar la plataforma web que inicialmente allá por finales del 12 el 13 principios del 13 pues se generó una cosa en wordpress sencillísima con un diseño un poquito feo bueno en realidad no sé esto es muy subjetivo pero vamos el primer diseño de la Memories pues era un poco raro porque a mí nunca me terminó de encajar muy bien con el contenido de la web y creo que queríamos contar pero sí hubo que generar todo ese diseño su estructura los contenidos los enlaces las páginas de créditos etcétera etcétera esta es la imagen que tenía inicialmente el proyecto que se presentó como pone aquí en marzo de 2013 por primera vez y como os digo con esas 27 artistas iniciales no es que quisiéramos 27 sino que intentamos 30 y al final nos quedamos en 27 no es que dijéramos queremos empezar con 27 vale entonces este era el aspecto que tenía esa primera web de la Memories como os digo era muy sencillita en cuanto a diseño pero bueno ya aparecía esta historia de la traducción al inglés como os comento se podían ver los había como los styles estos de cada vídeo y en paralelo como una lista en un ladito y un motor de búsqueda pero sí que veíamos que era un poquito pobre y que teníamos que darle una vuelta al tema como nosotros somos un equipo muy pequeñito y como os digo estamos siempre haciendo exposiciones con fecha pues es verdad que este proyecto aunque queremos mucho a veces ha quedado un poquito ahí en la en las bueno no he olvidado porque para nada no lo tenemos súper presente pero siempre nos ha costado un poquito ir haciendo todas las campañas y las renovaciones porque por una cuestión de falta de personal fundamentalmente entonces esto tuvo que esperar un poquito hasta que pudimos afrontar la realización de la nueva web que ahora os voy a contar bueno me estoy adelantando al año siguiente en 2013 grabamos otra campaña esta vez conseguimos 30 entrevistas que se grabaron como pone aquí entre junio y septiembre de 2013 aprovechando el buen tiempo y se presentaron en febrero de 2014 en un acto muy así más solemne en el propio Ministerio de Cultura y para esa ocasión se preparó un trailer muy bueno que yo creo que os voy a poner voy a reutilizarlo porque lo hicimos con mucho cariño y creo que si no lo habéis visto es un poco se ve muy claramente el tipo de entrevista que es con estos 30 flashes de 30 artistas que eran los 30 artistas de la edición de 2014 os pongo son 4 minutitos yo lo voy a poner entero si frotas dos piedras surge una chispa si frotas dos objetos yo creo que surge una idea que surge un concepto yo siempre trabajo pensando en el espectador incluso incluyéndole en la propia obra la fotografía es un medio que permite explicar y comprender procesos sociales complejos bueno yo creo que más que una pieza lo que hay es un tejido al fin de cuentas uno va haciendo cosas y te vas dando cuenta de que la puntada la sacas por un lado y 10 años después la metes por el otro el que haya más cosas en torno al arte contemporáneo no quiere decir que vaya a ser mejor sino es de calidad creo que el artista pues tiene que ser un creador de discurso de conocimiento y a todos los niveles yo no tengo interés en la representación tengo interés en la transformación de fragmentos de realidad en una nueva realidad virtual autocontenida creo que es muy importante para cualquier artista descubrir o encontrar cuál es su vehículo para expresar lo que tenga que decir cómo proyectarnos hacia el futuro desde la dificultad de poder comprender el momento presente y de evidenciar los fallos del sistema algunas de mis obras son tremendamente sencillas pero en combinación a veces adquieren significados mucho más ricos el arte lo bueno que tiene es la capacidad de sacar de contexto pues grandes problemas o pequeños detalles y ponerlos en valor reflexionar sobre ellos procuro siempre que el anarquismo sea la estructura del trabajo referente a la no jerarquía la fotografía es un lenguaje limitado si no se la integra en un discurso los objetos más cotidianos contienen detrás o ocultan un sentido político como hay una especie de inconsciente técnico que acaba afectando a nuestras vidas acaba teniendo repercusiones en cómo nos relacionamos en cómo vivimos en cómo percibimos la realidad el mercado construye las colecciones construye las figuras construye los movimientos construye los éxitos comerciales al margen de lo que la crítica pueda opinar los medios generalistas la relación que tienen con la cultura es completamente de pandereta si el mundo del arte es tan elitista como es es en parte por un fallo de la educación mi laboratorio de ideas va a mi espalda normalmente es un laptop que se va siempre pegado a mí entonces ese es mi estudio si tú no tienes un bagaje muy amplio y una formación muy amplia creo que es muy difícil hacer una crítica realmente consistente yo creo que en el arte también estamos viendo que ha habido una burbuja me es muy difícil acabar o sea definir un inicio y un final en mis trabajos intentar comprender qué es lo que está sucediendo cuando lo que está sucediendo es el arte para mí es algo importante tanto como vivirlo como experiencia realmente el mercado del arte es un mercado de fetiches es un mercado de lujo es un mercado de pobres que hacen productos para ricos vivimos en la época de Andy Warhol en el sentido de que el arte existe si está en los medios pero eso no quiere decir que sea el mejor arte yo no tengo ese vínculo dijéramos artístico emocional con la pieza lo mejor que le puede pasar a un artista español es morirse para ser reconocido a mí me gustaría hacer un arte que no necesitará explicaciones sigo pensando que el mundo del arte es un lugar enormemente privilegiado duro pero privilegiado y de esta nueva generación de artistas un poco que vienen de la crisis creo que van a trabajar de una forma muy diferente y van a hacer seguro que una obra brutal potente radical en fin lo que significa arte contemporáneo bueno pues era un poco para que os hagáis una panorámica del tipo de entrevista del escenario de las cosas que nos contaban estos artistas en 2013 en 2014 bueno entonces nosotros seguíamos con la pretensión de que el proyecto continuara y ahí cuando podíamos íbamos dedicándole recursos y tiempo al tema entonces seguimos grabando entrevistas de forma más o menos anual y para el arco Arco Madrid 2015 se presentó incluso en un stand tuvimos presencia en la feria con un stand institucional dedicado a Oral Memories en el que además había una instalación interactiva de una artista llamada Trinidad Irisarri y bueno pues con todo esto se montó con un objetivo de seguir dando visibilidad al proyecto y dándole un empujón y bueno pues como os decía yo diferencio dos etapas de estas primeras grabaciones del 13 y el 14 y luego entramos en la siguiente fase de Oral Memories que fue cuando nos planteamos esto que os comento del cambio de imagen y un relanzamiento y una continuidad del proyecto entonces en 2016 se grabaron 2015 pero se presentaron en 2016 se grabaron 14 entrevistas más y ya se empezó a pensar en el tema del cambio de imagen y que tuviera un poquito más que ver con la esencia del proyecto entonces a ver un momento vale aquí empezamos pensamos en contratar a un diseñador gráfico para que se replanteara esa imagen y al final trabajamos con José Duarte que es una persona que yo creo que le ha dado el aire que más o menos necesita y luego se contrató también una nueva web que fue ya un trabajo muy laborioso y que nos ha costado bastante tiempo terminar y esa nueva web la desarrolló una empresa llamada Nectar y en paralelo la grabación de vídeos también se recayó en otra productora que también le dio otro aire como más dinámico y más modernete entonces en este contexto ya con ese nuevo equipo de profesionales en 2000 es en 2016 en realidad pero se lanzaron en 2016 se grabaron 29 entrevistas más con la idea de llegar a esas 100 como un poquito para darle ya la cosa redonda al número y esas 29 ya las grabó la nueva empresa que se llama La Pionza Digital y que es una empresa que tiene mucha experiencia en producciones relacionadas con arte contemporáneo y yo creo que sí que le dio como otro enfoque y como os comentaba al principio nos replanteamos en el cuestionario tratamos de darle un poquito más de coherencia y que los vídeos fueran un poquito más dinámicos y tras un montón de meses de trabajo por fin llegamos a la nueva web esta cosa que hacen como las letras así fue una idea de José Duarte porque él tomando esa idea que os decía de que los artistas hablan de que tienen una disparidad de voces y una serie de conceptos pues desarrolló esta cosa de que las letras se descompusieran y formaran la palabra y nos convenció y está un poco como cabecera de la web entonces si queréis bueno en realidad esta web la podéis consultar todos desde casa yo quería simplemente hacer unas apreciaciones una de las cosas que incorporamos fue una serie de filtros de búsqueda que pudiéramos buscar por un lado por ediciones que nos parecía interesante porque es que al final estas entrevistas se han convertido como en una foto de un momento concreto de un artista porque ya no es lo mismo lo que cuenta no lo sé Cristina Lucas en 2012 voy a trabajar en un proyecto que estoy haciendo claro todo eso se ha quedado entonces queríamos que hubiera la referencia temporal siempre en cada entrevista que pudiéramos saber en qué momento más o menos se grabó y ofrecer esa información a los visitantes de la web entonces por un lado queríamos buscar por ese criterio hay por supuesto una búsqueda alfabética y también hay una una búsqueda por año de nacimiento que nos parecía interesante a la hora de filtrar un poco las personas los artistas por sus generaciones o por sus momentos entonces sí que sí que hay un tenemos la versión en inglés colgada y estamos completando algunas cosas que en realidad se han lanzado con cosas por hacer pero bueno en principio está todo completo y los vídeos tienen versión o sea están subtitulados al inglés entonces sí que por ejemplo voy a sacaros una entrevista así un poco distinta porque como os decía tenemos a gente como los torrenos que son bueno pues que nos hicieron una performance como veis la página de cada artista incluye una pequeña imagencita así un texto que en algunos casos es una breve descripción y entonces es un statement de cada artista porque se despidió el statement pero hay quien nos lo mandó y entonces aquí hay unos enlaces al currículum y a la propia web del artista o de los artistas y aquí debería aparecer pues las obras hay como unas reproducciones de sus obras están las imágenes aquí en la propia web y la entrevista en sí misma que está como veis aquí pone año 2016 el número de visualizaciones hay posibilidad de comentar y se puede ver en pantalla completa lógicamente entonces esta como os digo es la la versión inicial del del sillón que a mí es que veo el sillón y me da no le puede pegar menos a esto en fin total que era la imagen que teníamos inicialmente que nos parecía que la cabecera era demasiado larga entonces todo esto son cosas que nos quisimos replantear no os voy a poner la entrevista en general no temáis solamente es eso esta era un poco la imagen inicial que tenían los vídeos hasta el 2016 y entonces bueno pues aquí aquí estoy yo sí venga ¿podrías hacer un breve recorrido a través de vuestra trayectoria artística hasta la fecha? están leyendo la entrevista ellos se preguntan así el uno al otro hombre pues yo puedo hablar de la tuya yo sé que naciste en Valencia que ese tema es un tema siempre un poco espinoso porque prácticamente no has estado en Valencia aunque es cierto que con los años te has puesto un buen maestro paellero eso hay que reconocerlo y que luego bueno tú estuviste en Argentina y que luego volviste aquí que hiciste pedagogía ¿no? y luego ya bueno pues son estas a veces esto lo insisto o sea os iba a poner como algunos momentos ¿no? o sea que esta es una entrevista muy particular porque ellos son artistas de acción y entonces nos hicieron esta maravilla pero por ejemplo de cara a cosas como materiales o otros métodos de trabajo yo creo que hay alguna por ejemplo Linarejo Moreno pues es bastante clara y esto me sirve para enseñaros la nueva la nueva versión que es esta que es esta que es la ciudad es arreglado me antoja ser simplificamos muchísimo la cabecera y ya está porque tanto yo estudié aquí en Madrid restauración y bellas artes al mismo tiempo que yo creo que luego está bastante presente en mi trabajo que no tengo solamente estudios de bellas artes sino que el patrimonio y la conservación está bastante presente y al terminar me marcho a París no con una beca sino con un impulso vital allí tuve la la suerte de encontrar trabajo en una agencia de escenografía expositiva que trabajaba para los museos nacionales en la que trabajé durante tres años como fotógrafa y como diseñadora gráfica y realmente son unos años de formación muy importantes en mi carrera porque como fotógrafa soy autodidacta en un momento dado vuelvo a Madrid donde me dan el premio ABC de pintura y fotografía por mis experiencias espaciales en la agencia en un momento dado la pintura expande el plano pictórico y empiezo a intervenir el espacio de mi estudio y lo registro fotográficamente en ese momento también luego pues por deciros yo que sé tenemos también a Suso 33 que es un artista urbano que también cuenta sus cosas querría hacer una mención de un fotógrafo que era Gerardo Custance que falleció a los pocos meses de grabar la entrevista y que es el único de los que están en Oral Memories que desgraciadamente ya no está y bueno pues es un poco no sé es que no os quiero poner las entrevistas porque están ahí para que las veáis cuando queráis no sé que bueno aunque no hemos tenido tiempo material ni recursos ni fuerzas para hacer un estudio pormenorizado de los datos de visualización del proyecto sí que sí que sabemos que que inicialmente en la primera web pues lo que pone aquí llegamos a tener 50.000 reproducciones 3 millones de páginas cargadas y creo que esos datos si no es que he tenido que rescatarlos del archivo me parece que son solo de los tres primeros años o sea que hay debido de haber incluso más 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 que los datos son todavía más amplios ¿no? y lo que nos interesaba particularmente que era esa repercusión internacional sí que tenemos obviamente la forma de ver que que la web ha sido visitada pues desde todo el mundo prácticamente y que curiosamente después de España lógicamente que es el la fuente principal de las visitas también tenemos un montón de visitas de Estados Unidos México Alemania Reino Unido incluso pues de China de Rusia de Egipto de sitio de lo más insospechado ¿no? y luego de la nueva web por una cuestión técnica de que el hosting ha cambiado etcétera etcétera que esto es un infierno solo tengo datos desde el mes de mayo hasta ayer y bueno pues no voy a aburrir pero vamos que sí que tenemos ahora mismo como 8.700 más de 8.700 visitas diferentes de diferentes visitantes casi 20.000 de visitas en general de alguien los que repiten pues vuelven dos o tres veces y el número de páginas vistas es más de de 70.200 y se ven casi cuatro páginas en cada visita que eso es interesante o sea sería interesante analizarlo para ver si la gente entra a ver un solo artista o ver varias cosas etcétera y que y luego una cosa que no he mencionado es que las entrevistas en realidad están en Vimeo y que lo que y que va en la web va bebiendo de ahí la están en un canal de Vimeo no está todo en la propia web lógicamente bueno pues en realidad lo importante de este proyecto es que lo queremos mantener vivo a toda costa y que nos parece importante que siga creciendo y que siga alimentándose y que vaya a través de esa de esa foto fija se vaya construyendo un 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 retrato un panorama de lo que es la creación española contemporánea y que no queremos que eso se detenga queremos que que ese retrato siga siga realizándose entonces como os decía estamos justo en este momento estamos editando 10 entrevistas que se grabaron el año pasado que estas cosas pues cuando se trabaja en la administración pues ah venga pues ahora cuánto dinero tenemos vamos a hacer 10 pues ahí hemos estado aprovechando los recursos que teníamos en cada momento y tenemos esas 10 entrevistas que ya se grabaron hace como un año y que estamos editando ahora y que estamos iniciando ahora todos los preparativos para grabar con un import queremos hacer una campaña grande el próximo verano vamos a ver si lo conseguimos y también nos menciona aquí que la web aunque ya está lanzada la nueva web sí que queremos ir mejorando su su nivel de usabilidad y testeando algunos aspectos que ya nos hemos dado cuenta que son mejorables y que este tipo de cosas que me ha pasado hoy por ejemplo de venir a un equipo que no es el mío y que no se vea bien la web pues me es una información muy útil porque hay gente por ahí que no está viendo la web como debe ser y si queremos completar el proceso de traducción quizá vamos a plantearnos hacer un contratar unos trabajos de posicionamiento web que es una cuestión muy importante también para aparecer en buscadores etcétera y si tuviéramos tiempo idealmente analizar las estadísticas pero eso me parece que va a ser complicado bueno un poco para terminar quería plantear claro qué utilidad puede tener una herramienta como oral memories para lo que el tema que se trata hoy aquí pues hombre yo creo que la tiene aunque es cierto que es un encuentro tangencial porque claro nosotros lo hemos generado y se ha pensado como una herramienta para la documentación de la práctica artística pero no desde el punto de vista de la conservación estrictamente sino de los planteamientos teóricos y conceptuales de los artistas para saber sobre bueno pues sobre lo que realmente les motiva o como lo llevan a cabo sí que es cierto pues lo que os comentaba que es verdad que es una herramienta muy útil para la promoción del trabajo de los artistas y nos consta porque nos han pedido las entrevistas para exposiciones desde otros países incluso nos han contactado a raíz de las entrevistas de Toral Memories nosotros mismos pues hace el mes pasado se dio el premio nacional de fotografía a Montserrat Soto y lo que se colgó en la web del ministerio fue un enlace a la entrevista que tenemos de Montserrat Soto en Oral Memories o sea que es una herramienta que es sin duda interesante desde el punto de vista de la difusión y la promoción del trabajo de los creadores y luego paralelamente pues es cierto que sabemos también que se ha convertido ya en una herramienta de investigación curatorial más que la parte más centrada en la conservación pues la parte de concepto como os decía y en general yo creo que a cualquiera de los profesionales que estamos metidos en el mundo del arte contemporáneo nos resulta muy enriquecedor tener la posibilidad de ver a la persona que está detrás de las obras hablando sobre su trabajo y bueno y por otro lado quizá se me ocurre que quizá el ejemplo que yo os traigo hoy aquí quizá pueda ser interesante para poder aplicarlo a futuros proyectos que tengan otros enfoques y como una especie de modelo de puesta en funcionamiento desde lo institucional de un proyecto como este que parece tan marciano a veces cuando se plantea desde el seno de un ministerio que como saben mis compañeras a veces las cosas no son tan sencillas como aparecen cuando uno trabaja desde la administración y creo que ya está a ver sí muchísimas gracias por escucharme aplausos 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 aplausos